Porque no te gusta mi style, tengo que cambiar y quitar lo que llevo en mi cabeza Porque no te gusta el high, no puedes conocer y sentir la bella naturaleza, no Porque no te gusta mi style Tengo que cambiar y quitar lo que llevo en mi cabeza Porque no te gusta el high No puedes conocer y sentir la bella naturaleza, no Me ves pasar, aires de asombro refleja en tu rostro Una y deja loca, naveja en tu mente Mientras sigues mirándome Somos diferentes tú y yo Dame una razón para aclarar tu confusión A las palabrerías no pongas atención Soy educación y no te gusto solo Porque no te gusta mi style Tengo que cambiar y quitar lo que llevo en mi cabeza Porque no te gusta el high No puedes conocer y sentir la bella naturaleza, no Porque no te gusta mi style Tengo que cambiar y quitar lo que llevo en mi cabeza Porque no te gusta el high No puedes conocer y sentir la bella naturaleza, no Sé que no te gusta mi style, pero me tragas Sé que no te gusta mi style, pero me copias Mantenerme donde estoy duro cuesta Mi talento no se vende en el mercado ni se presta Define cuál es tu estilo hermano No confundas tu mente con pensamientos vanos Lucha cada día con esmero y respeto Que en la calle sobrevive que tiene talento Sé que no te gusta mi style pero me tragas Sé que no te gusta mi style pero me copias Mantenerme donde estoy duro cuesta Deja de el Mickey con Mayun, te lo dejo de tarea Porque no te gusta mi style Tengo que cambiar y quitar lo que llevo en mi cabeza Porque no te gusta el high No puedes conocer y sentir la bella naturaleza No me gusta la violencia, no me mezquies con problemas Rastaman es otra cuerda Trilo en mi cabeza, tengo una vida espiritual Como ves, porque me persigues, pretende cautivarme Déjame enseñarte un buen high, puede iluminarte Que sucede, quita la venda que te ciega Algo te agita y te altera Tómalo con calma, ahora es que esto empieza Yo sé que contra mí conspiras Pero corrupción y robo es tu problema A mí no me mezcles, no Porque no te gusta mi style Tengo que cambiar y quitar lo que llevo en mi cabeza Porque no te gusta el high No puedes conocer y sentir la bella naturaleza Porque no te gusta mi style No, no, no Sé que no te gusta el high Yeah, yeah, yeah Viva, vive, por él Ah, 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 ah No, no, no No, no, no No, no Y así No No